Pitagoras Fue un filósofo matemático Que nació en la isla de Samos en la antigua Grecia En el año 569 a.C. Él tuvo que huir de los Persia a Crotona en Italia Donde fundó su escuela pitagórica En la escuela, él mantenía una relación entre la filosofía y la religión orfesta Dio aportes religiosos sobre la idea del dualismo Que consiste en que el hombre está conformado por alma y cuerpo También sobre los sacrificios y los ritos También hablaba sobre el juicio final Pitagoras tenía un concepto del alma en donde decía que era otro yo Que acompañaba al cuerpo Decía que el alma era incorruptible, inmortal Y que era nuestra fuente de vida Que la ausencia del alma producía la muerte También decía que había una relación entre la armonía y el alma Que éstas eran quienes mantenían el cosmos Para este filósofo todo lo que nos rodeaba eran números Así que en el Tetractis Decía que el 1 era la unidad El 2 representaba la pareja Que es el hombre y la mujer El 3 los dos niveles del mundo Que es el este, terrestre e infernal Y el 4 representaban los cuatro elementos de la tierra Tierra, aire, fuego y agua Para así tener el número 10 Que era el número de la perfección Aparte de eso Dio el aporte del teorema de Pitagoras Que es tan famoso hoy en día